en lo que es el mes de abril nos vemos con la presencia del señor del señor Maelo Rizzo, así es que vamos a bailar esta cumbia sabrosita y rica que se llama la cumbia de los clarinetes al compás de sonido fascinación escucha sabor se llama la cumbia de los clarinetes de los clásicos de la cumbia para ti esta noche, ahí va esto va para el burro y la banda de San Juanico cumbia de los clarinetes ese pan charrete de clarasol esta noche presente puñada de Chácharo escuche ese ritmo sabroso esta es la presencia de la dinastía Perea oye que sabor esa banda burra vale de teña aquí en San Juanico escucha los amores de la cumbia sabrosa la cumbia de la lucha vale de teña el mario Este es el sabor de Colombia chiquita Esta noche para ustedes Peñón de los Baños Ahora Con mucho sabor Con mucho sabor Con mucho sabor Oye que sabroso Que rico se escucha Venga Jumbiado Sabroso Esa es la presencia de la dinastía Venga Jumbiado Venga Jumbiado Venga Jumbiado Venga Jumbiado Oye, oye